Ven, acércate más, abrázame, bésame, muérdeme Sintiendo que mi corazón moría, le dije que no se fuera ya Secando sus ojos bonitos, lloraba porque me iba a dejar Ahora que te vas, me quedo soy triste En esta soledad, sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber, lo que mañana pasará Si tu cariño no está, en mi no habrá felicidad No habrá felicidad Ahora que te vas, me quedo soy triste En esta soledad, sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber, lo que mañana pasará Si tu cariño no está, en mi no habrá felicidad Si yo pudiera saber, lo que mañana pasará Si tu cariño no está, en mi no habrá felicidad Si tu cariño no está, en mi no habrá felicidad Si tu cariño no está, en mi no habrá felicidad ¿Querías estar con él? ¿Querías estar con él? ¿Está bien, ya lo entendí? ¿Para qué regresas ya? De seguro que ya no, ya no resultó allá Como él te lo pintaba Ahora vienes tú a mí, queriendo regresar Pero ahora yo no puedo Ahora aquí andabas con él, otra flor yo me encontré Y no quiero marchitarla Vete buscando otro amor Porque ya no te quiero Yo te vi mi amor Y poco te importó Vete buscando otro amor Porque ya no te quiero Tú pensabas que yo iba A esperarte para siempre Y ya ves No se te hizo Ahora vienes tú a mí, queriendo regresar Pero ahora yo no puedo Ahora aquí andabas con él, otra flor yo me encontré Y no quiero marchitarla Vete buscando otro amor Porque ya no te quiero Porque ya no te quiero Haciga lo mejor Y poco te importó Vete buscando otro amor Porque ya no te quiero Tú pensabas que yo iba a esperarte para siempre Y ya ves, no sé, te hizo Quiero yo saber si tú me extrañas Quiero yo saber si a ti te hago falta Pues a la luna le hablé de ti Le dije que no puedo ser feliz Pues desde el día en que te perdí No sé de nada Vuelve hoy, amor, amor, ausente Vuelve hoy, que muero yo por verte Me haces falta tú y yo No sé perderte Y un deseo al tiempo le pedí Le dije que trajera junto a mí Aquel momento en que te conocí Que te besaba Vuelve hoy, amor, amor, ausente Vuelve hoy, que muero yo por verte Me haces falta tú y yo No sé perderte No sé perderte Vacío, no sé perderte No sé perderte Tu otra vez, aquí en mi pensamiento, no puede ser ¿Cuándo podré olvidarte, para siempre? Consciente soy, de que nunca mi vida has de volver Pero no lo entiende, mi inconsciente ¿Será que aunque hace mucho, que te enterré? Aún a tu recuerdo, mando flores O tal vez, es que nunca me enteré Que tú serás la cruz, de mis honores Tu otra vez, destrozando mi calma, tu otra vez Por dejar en mi alma, ese tal vez Que tú serás la cruz, de mis honores ¿Será que aunque hace mucho, que te enterré? Aún a tu recuerdo, mando flores O tal vez, es que nunca me enteré Que tú serás la cruz, de mis honores 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 Y que yo, aunque quiera, no voy a conseguirlo Aún así, no me canso Que tú serás la cruz, de mis honores Dime una esperanza, por favor De hacer realidad mi sueño No me cortes las alas Déjame amarte por completo Deja florecer en ti mi sentimiento Por favor, por favor No me cortes las alas Aún así no me canso De inventarte mil alamos De decirte lo mucho que te amo No tenerte me causa mucho daño Que ya no puedo, que ya no puedo Estar sin ti No me cortes las alas Déjame volar en tu cielo Dame una esperanza por favor De hacer realidad mi sueño No me cortes las alas Déjame amarte por completo Deja florecer en ti mi sentimiento Por favor, por favor No me cortes las alas 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 No puedo remediarte el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti Disimulo sonreír, nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando va creciendo la tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer en estas lágrimas Que nunca se acabará, hasta que la sé que sí Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Ven, hoy quiero aclarar la situación Que vive hace unos días entre tú y yo Ya no soporto más Ven, te escucha por piedad mi corazón No, no soy perfecto bien, no sabe Dios No me trates fácil Ven, no sé cómo ha podido suceder Los celos se enredaron de mi piel Cuando te vi con otro en esa fiesta Ven, perdona si te herí de tu piel No supe controlarte y comprender Que solo era una blu y la das Ven, por favor, ven ahora No hagas más tristes ni solas Sin ti mi vida es muy poca, muy poca cosa Ven, mi amor, ven contigo Levantame este castigo Yo te prometo que no volverá a suceder Ven, por favor, ven ahora 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 Te hubiera dado todo por amor Confiado en que sería yo tu dueño Casi se me destroza el corazón Hoy justamente al llegar a saberlo No sé cómo he podido amarte así Amarte tanto tiempo y en silencio Qué cosas tiene la vida mi amor No podía creerlo Qué más puedo decirte ahora Que seas muy feliz con él Qué más puedo decirte ahora Que yo jamás te olvidaré Yo sé que sufriré sin tu cariño Igual que un niño sé que sufriré Solo me queda esperar que el olvido Te arranque para siempre de mi ser Yo sé que sufriré sin tu cariño Igual que un niño sé que sufriré Solo me queda esperar que el olvido Te arranque para siempre de mi ser Que más puedo decirte ahora Que serás muy feliz con él Que más puedo decirte ahora Que yo jamás te olvidaré Yo sé que sufriré sin tu cariño Igual que un niño sé que sufriré Igual que un niño sé que sufriré Solo me queda esperar que el olvido Te arranque para siempre de mi ser Qué más No creeré sin tu cariño En tus palabras En tus besos Para mí No había nada Más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado adiós perdón de ti Antes de él estaba ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Bebé Bebé De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Con mi conocerás nunca feliz Bebé Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Amigo 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 Vete, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, aléjate de mí No quiero una ilusión que sea prohibida Llegaré al radio cuando la escuches en nuestra canción Si esta canción me hace recordar Cuando en mis brazos fuiste princesa y reina por amor Cierra los ojos en ese momento En tus labios locos sentirás mis besos Si esta canción te habla de mí No es mi intención el hacerte sufrir Con nuestra canción vas a redimir Y volverás a sentir mis caricias Muy cerca de mí Cierra los ojos Tan solo un momento Y en tus labios rojos Sentirás mis besos Si esta canción te habla de mí No es mi intención No es mi intención el hacerte sufrir Con nuestra canción Con nuestra canción Vas a revivir Y volverás a sentir mis caricias Muy cerca de ti Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Tan solo un momento Tan solo un momento Y en tus labios rojos Sentirás mis besos Si esta canción te habla de mí No es mi intención el hacerte sufrir Con nuestra canción Con nuestra canción Vas a revivir Y volverás a sentir mis caricias Muy cerca de ti Hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo estás, mi amor? Te juro que este encuentro No me lo esperaba Háblame, ¿qué viento te alcanzó? Oh, si fue el pasado Que no lo olvidabas Qué bueno que ya estás de nuevo aquí No sabes de qué alegría Me va a verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero Hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuándo me dolió Perderte Cuéntame Si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar Si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Dime Dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar Que te vas a quedar Para toda la vida Yo sufrí tu ausencia mucho más Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió Perderte Cuéntame Si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar Si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Cuéntame Y dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar Que te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar Si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Cuéntame Y dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar Que te vas a quedar Para toda la vida Y dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar Vivo 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 Sin sus besos Vivo Sin su amor Pero esa tarde la busqué No estaba Yo tanto que me ilusioné Y nada Y nada Pero Sin ella Yo estoy tan solo Pero Sin ella No sé No sé Vivir Sin su amor Y es que la quiero La quiero La quiero Y lloro Tal como un niño Y es que me muero Me muero Me muero Me muero Por su amor Por su cariño Por su cariño Pero Sin ella Yo estoy tan solo Pero Sin ella Sin ella No sé No sé Vivir Sin su amor Y es que la quiero La quiero La quiero Y lloro Tal como un niño Por su cariño Y es que me muero Me muero Me muero Me muero Por su amor Por su cariño 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 Dia tras dia Estoy sufriendo Por tu lejanía Sin diez eternos de melancolía stellenos Al no saber cuándo vas a volver Siento la necesidad de sentir tus besos El calor de tu piel y tus caricias Para acalmar mi sed Siempre, siempre te he querido Y nunca, nunca te olvidaré Porque tú eres mi primer amor Siento la necesidad de sentir tus besos El calor de tu piel y tus caricias Para acalmar mi sed Pues siempre, siempre te he querido Y nunca, nunca te olvidaré Porque tú eres mi primer amor Y nunca, nunca te olvidaré Y nunca, nunca te olvidaré Entre el cielo y el infierno estoy viviendo No tengo un lugar exacto donde estar Consumiendo mi alma entera Voy muriendo Y nunca, nunca te olvidaré La nostalgia me ha tendido Su honestidad Y nunca, nunca, nunca te olvidaré Y nunca, nunca te olvidaré Entre el cielo y el infierno vivo triste Esperando que un día quieras regresar Me lastima imaginarte Me lastima imaginarte En un brazo de otro Me atormenta el saber Ya no te olvidaré Ya no estás Ya no estás Ya no estás Uuuu 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 En el cielo y en el cielo despejado, condenado a vivir enamorado. Como quisiera que algún día tú a mí volvieras y me dijeras Te amo tanto y tanto amor. Oye, si me estás escuchando, regreses, regreses. En el cielo y en el infierno me has dejado, atrapado y sin salida en el pasado. En el cielo y en el infierno me has dejado, condenado a vivir enamorado. Como quisiera que algún día tú a mí volvieras y me dijeras Te amo tanto y tanto amor. No puedo negar que de ti me enamoré, que eres parte de mi piel. No puedo negar, no puedo negar que eres tú la otra mitad, la que me ha dado la paz. No puedo negar, no puedo negar que ningún otro querer me ha llegado en lo que ser. Como tu mujer Contigo tuve la alegría que no conocía una nueva vida De fantasías, tantas cosas buenas que por ti soñé Yo soy de ti un apasionado que muere por ver tu nuevo enamorado Con la suerte de haberte encontrado y no quiero perderte El amor Me corre de pieza a cabeza, me arrastra hacia ti Y una por una las penas se alejan de mí Dejándome esta sensación que me hace tan feliz El amor Ha sido un disparo directo en mi corazón El fuego que quema mis venas con tanta pasión El amor El amor llegó a mi mentira cuando te encontré No puedo negar, no puedo negar que ningún otro querer Me ha llegado a enloquecer Como tu mujer Como tu mujer Contigo tuve la alegría que no conocía una nueva vida De fantasías, tantas cosas buenas que por ti soñé Yo soy de ti un apasionado que muere por ver tu nuevo enamorado Con la suerte de haberte encontrado y no quiero perderte El amor Me corre de pieza a cabeza, me arrastra hacia ti Y una por una las penas se alejan de mí Dejándome esta sensación que me hace tan feliz El amor Ha sido un disparo directo en mi corazón El fuego que quema mis venas con tanta pasión El amor llegó a mi vida cuando te encontré El amor llegó a mi vida cuando te encontré Me desconecto mi teléfono Discúlpame si no hago caso de tus recados Y si acaso mi número suena para ti ocupado Debes entender todo el tiempo que permaneció olvidado Me perdonas y encuentras a diario la línea ocupada Es que mi amor Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto hay sábanas blancas y rosas almohadas Y por las noches hay fuego encendido y florecen las alas Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Y en silencio lloraba Esperando tu llamada Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Voy con parte de mi felicidad Con la línea ocupada Me perdonas y encuentras a diario la línea ocupada Es que mi amor Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto hay sábanas blancas y rosas almohadas Y por las noches hay fuego encendido y florecen las alas Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Mi teléfono ya no está Mi teléfono ya no está Y en silencio lloraba Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Voy con parte de mi felicidad Una línea ocupada Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Mi teléfono ya no está Ven mi amor Acércate a mí Ya no llores tanto Hagamos las paces Hay que sonreír La vida es hermosa Y yo sin tus besos prefiero morir Ya no sé Ya no sé Que te ha dicho mentiras Tu mejor amiga Porque no te cuenta que me busca a mí Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere pasar Mi corazón no quiere pasar antes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero Yo no la quiero Amores baratos no son para mí Y aunque no creas Yo sé que me quieres ¿Por qué más fingir? ¿Por qué más fingir? Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere pasar antes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero Amores baratos no son para mí Amores baratos no son para mí Y aunque no creas Yo sé que me quieres ¿Por qué más fingir? Mi corazón no quiere pasar antes Mi corazón me prefiere a ti Yo no la quiero Amores baratos no son para mí Y aunque no creas Yo sé que me quieres ¿Por qué más fingir? Amores baratos no son para mí El mucho mayor que ella, con casi sus treinta y seis Ella con su inocencia, y de niña lo conquistó Él no se dio ni cuenta, que de ella se enamoró El amor nos puede hacer sufrir, porque él pertenece a otra mujer Ella comienza a vivir, y él la empieza a querer El amor, así es el amor, nos hace sufrir y llorar Cuando se habla de verdad, y se entrega el corazón El amor nos puede hacer sufrir y llorar Y se debe hacer sufrir, porque él pertenece a otra mujer Ella comienza a vivir, y él la empieza a querer El amor, así es el amor, nos hace sufrir y llorar Cuando se habla de verdad, y se entrega el corazón El amor, así es el amor Cuando se habla, se aprende a reír, se aprende a llorar, se aprende a todo Cuando se habla de verdad, y se abre el corazón Cuando se habla, existe el dolor, más no el rencor, se soporta todo Yo aprende a llorar, aprende a llorar, pero no por mí Porque al fin y al cabo, el que tanto te ama El que tanto te ama, hoy se va de ti Yo supe reír, yo supe reír Yo supe reír, pero no por mí Pues te enamorarás, y también llorarás Si no te corresponde Yo supe reír, yo supe reír Yo supe reír, yo supe reír, yo supe reír Al pronunciar tu nombre, al pronunciar tu nombre Y supe llorar, no me corresponde Aprende a llorar, aprende a sufrir, pero no por mí Pues te enamorarás, y también llorarás Y también llorarás Si no te corresponde Aprende a llorar Aprende a llorar Aunque Aunque Se me parta El corazón Aunque A mí me duela En el alma En el alma En el alma Que ya Que ya No quiero verte Que me Que me ganó Que me ganó Con quererte Y aferrarme Y aferrarme Tanto a ti Hoy Hoy me alejo De tu vida De tu vida Nunca más Vas Vas a quererme Vas a quererme Puras falsas ilusiones Puras falsas ilusiones Las que Las que me hice Yo de ti Haberme Pasas Otro Un 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 Hoy me alejo de tu vida Tú jamás vas a quererme Puras falsas ilusiones Puras falsas ilusiones Las que me hice yo de ti Ay, qué tristeza tan grande Qué insoportable dolor La mujer que amaba tanto Se fue y no me dijo adiós No volveré a mirarla No volveré a besarla Nunca podré olvidarla No importa cuánto tiempo Yo seguiré esperando El regreso del sol Tanto que yo la quería Él, su allá, nada le importó Y hoy, que me encuentro tan solo Vivo llorando su amor No volveré a mirarla No volveré a besarla Nunca podré olvidarla No importa cuánto tiempo Yo seguiré esperando Yo seguiré esperando El regreso del sol No volveré a mirarla No volveré a besarla Nunca podré olvidarla No importa cuánto tiempo Yo seguiré esperando El regreso del sol El regreso de su amor No volveré a bom Si te preguntan si de mí te has olvidado Si te preguntan si tú aún piensas en mí Nomás recuerda que tú misma me decías Y me jurabas que no me ibas a olvidar Y mientras yo me estoy ahogando en la tristeza Y sigo siendo preso de la soledad No sé si fue mi mala suerte o mi pobreza De no poder todos mis sueños realizar Pero quizá algún día regreses a mi vida Yo no quiero que me olvides, por favor no me castigues Por favor no seas tan cruel Entonces yo diría Ante la luz en un día Yo te quiero todavía Ven regresa aquí a mi vida Si es que tienes corazón Y mientras yo me estoy ahogando en la tristeza Y sigo siendo preso de la soledad No sé si fue mi mala suerte o mi pobreza Que no poder todos mis sueños realizar Pero quizá algún día regreses a mi vida Yo no quiero que me olvides Por favor no me castigues Por favor no seas tan cruel Entonces yo diría Entonces yo diría Ante la luz en un día Yo te entiendo todavía Ven regresa aquí a mi vida Si es que tienes corazón No hay día más que estás Tristes, que aquellos que el viento arrastran casetas, que no vuelven más. Así he comprendido, que nada es por siempre, las cosas más lindas, llegan y se van. Pero es tan difícil, comenzar de nuevo, cuando el sufrimiento, no puedo arrancar. Y hoy voy caminando, un poco despacio, me pesa el silencio, y la soledad. Buscando cariño, temiendo al desprecio, hoy voy por la vida, tratando de oír. Después de un avión, duele el corazón, huele a la esperanza, que el alma se queda, sin una ilusión. Todo es verdad, oyendo una voz, que habla sin sentido, buscando el olvido, después de un adiós. ¡Suscríbete al canal! Buscando cariño, temiendo al desprecio, hoy voy por la vida, tratando de oír. Después de un avión, duele el corazón, huele a la esperanza, que el alma se queda, sin una ilusión. Todo es despertar, oyendo una voz, que habla sin sentido, buscando el olvido, después de un adiós. Después de un adiós. No sé qué me hizo regresar, será que no pude olvidar, completamente tu cariño. De nueva cuenta cometí, el mismo error, nada aprendí, de mi desilusión contigo. Déjeme decirme lamentar, solo me queda olvidar, que fue tanto yo, mi cariño. Qué triste fue, qué triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar, igual que se hace con un niño. ¿Por qué volví contigo, si ya te conocía? ¿Por qué volví contigo, si tú no me querías? ¿Por qué volví contigo, solo hacerme otra herida? De nuevo mi alma errotar, porque volví contigo. De que me sirve lamentar, solo me queda olvidar, que fue tanto yo, mi cariño. Qué triste fue mi niño, qué triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar, igual que se hace con un niño. ¿Por qué volví contigo, si ya te conocía? ¿Por qué volví contigo, si tú no me querías? ¿Por qué volví contigo, solo hacerme otra herida? ¿Por qué volví contigo, si tú no me querías? De nuevo mi alma errotar, porque volví contigo. ¿Por qué volví contigo, si ya te conocía? ¿Por qué volví contigo, si tú no me querías? ¿Por qué volví contigo, si tú no me querías? Vengo a pedirte perdón, es para ti esta canción No quiero que te vayas de mi lado Reconozco amor, que estoy de ti enamorado Necesito de ti, amada mía Déjame ser para ti, aquello que nunca fui Te juro que estoy tan arrepentido Le he pedido a Dios, que vuelvas otra vez conmigo Para hacerte feliz, amada mía Perdóname Si ayer te hice llorar, hoy todo va a cambiar Eres tú mi esperanza Perdóname Sé, sé muy bien que hice mal No supe valorar tu cariño sincero Sé que me equivoqué Siempre te amaré, amada mía Música Déjame ser para ti, aquello que nunca fui Te juro que estoy tan arrepentido Le he pedido a Dios, que vuelvas otra vez conmigo Para hacerte feliz, amada mía Perdóname Perdóname Si ayer te hice llorar, hoy todo va a cambiar Eres tú mi esperanza Eres tú mi esperanza Perdóname Perdóname Sé muy bien que hice mal No supe valorar tu cariño sincero Sé que me equivoqué Siempre te amaré, amada mía Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Después de haberme dado todo tu amor Después de haberme enseñado a vivir Ahora te vas Ahora te vas Dejándome en la más triste soledad Me dejas con un gran vacío Por dentro estoy sintiendo frío El corazón El corazón Y un temor De volverme a enamorar Ahora tendré que luchar con mi gran problema Porque amarte fue tan fácil Que ahí empezó mi dilema Quisiera pedirte por mi última vez El recuerdo de este inmenso querer Una palabra tuya que me muestre El camino que tengo que andar Para olvidarte Para olvidarte Fue tan fácil amarte Y hoy tendré que olvidarte Música Me dejas con un gran vacío Por dentro estoy sintiendo frío El corazón El corazón Y un temor Y un temor De volverme Quisiera pedirte Quisiera pedirte por mi última vez El recuerdo de este inmenso querer Una palabra tuya Una palabra tuya que me muestre El camino que tengo que andar Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Fue tan fácil amarte Y hoy tendré que olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Fue tan fácil amarte Fue tan fácil amarte Fue tan fácil amarte Y hoy tendré que olvidarte Haz de mirar Haz de mirar mi amor de ahí Haz de mirar mi amor de ahí Fue tan fácil amarte Fue tan fácil amarte Como están allá Noche buena Juntos mirar el bendito cielo Bendito cielo que al caer En pedacitos de algodón Haces que me acuerde de allá Y late más mi corazón ¿Cómo están allá? Yo aquí muy mal Allá quisiera estar En esta Navidad Y así decirte cuánto te amo Cuánto te quiero Y en noche buena juntos Mirar el bendito cielo Y así decirte cuánto te quiero Y así decirte cuánto te quiero